Ey, banda, yo soy tan lento, y este no es un video como los que acostumbro a hacer, no es un video normal Se estarán preguntando por qué hablo con este tono de voz Lo que pasa, es que no puedo subir más la voz porque si no, Slenderman, Slenderman va a venir y me va a violar Jaja, se crean banda, ey, que pedo banda, como andan banda y vean, escuchen, escuchen Jaja, y banda, este dupe step remix de miedo me encantó banda, me encantó la neta No es lo mejor que digan, ah cabrón, Skrillex lo hizo, pero para ser de miedo, está muy muy bueno banda Este es el mapa descargable nuevo, no puedo creer que hasta aquí en Slenderman de Minecraft me dé miedo esta madre Saben todo lo que pienso de Slenderman, pinche señor huevo, cara de calcetín, de toallita sanitaria Fuck you biatch Espero que les guste el video banda, denle like porque me gustó mucho el video y la canción y todo eso Y descarguenselo banda, está muy bueno la verdad, para jugar con todos sus amigos Solo haganle caso muy bien a las instrucciones, y que creen banda, que creen Ya me descargué el nuevo mapa de Slenderman, el nuevo juego Fuck, fuck Y lo verán pronto La verdad es que la canción de Larry Shaw She had no children, only dogs And if you see her in your dreams Be sure you never, ever scream Adiós So So Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.